La Junta de la Bancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva ha aprobado su presupuesto para el año 2021, que tiene un valor de 550.000 euros. Esta mañana se ha efectuado la sesión vía telemática, marcada en sus ocho puntos por la unanimidad de los partidos representados en los alcaldes y concejales de los municipios mancomunados. Lo importante es la unidad, la fuerza con la que sale esta mancomunidad de nuevo por parte de todos los partidos políticos en tanto y en cuanto los ocho puntos que hemos tratado han salido aprobados por unanimidad. Yo creo que esto es claro, hay que ponerlo en lo alto de la mesa, el compromiso que tiene este presidente, el compromiso que tenía esta mancomunidad de estar todos hablando en el mismo idioma. Los principales objetos de dichos presupuestos son el empleo y las políticas sociales, reflejados en los técnicos del organismo supramunicipal a través de diferentes servicios como orientación laboral, atención a la mujer, trabajadores sociales o ayuda a domicilio. El servicio que mancomunidad hace al ciudadano es muy amplio, tiene una gran cantidad de paquetes que pone a disposición el ciudadano, desde la Andalucía Orienta, las campañas a favor de la igualdad y en contra del machismo, una serie de talleres que pone en marcha, las prácticas EBE, los Erasmus, mancomunidad engloba una gran cantidad de paquetes que está a disposición de los ciudadanos. Los presupuestos condales, no obstante, sufren también las consecuencias de la crisis económica y social derivada de la pandemia y han visto reajustadas las partidas, pero se pretende no recortar ni un ápice las políticas relacionadas con el servicio a la ciudadanía.